Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Javiera Iribarren, 23 de junio, 2018 a las 12 y 43 visitas, muy cambiado a casi 6 años de su primera visita a Chile, así de grande está el cantante Mad Hunter Francisco Longa, Agencia 1 publicado por. Javiera Iribarren, 23 de junio, 2018 a las 12 y 43 visitas, y uno de los ídolos adolescentes que causó sensación en Chile hace algunos años fue el estadounidense Mad Hunter, un joven estadounidense a quien, por su gran, arrastre, lo denominaron como el Justin Bieber, latino. Con su coqueta personalidad y talento para el canto mafio Alexander Hunter Correa, quien tiene raíces colombianas, llegó a nuestro país por primera vez en 2012 cuando tenía 14 años para participar en la Teletón, donde realizó dos presentaciones, incluyendo una en el Estadio Nacional. Lee también, Lee también, es una Kardashian, así es el presente de la niña que cantaba antes muerta que sencilla, ir al artículo pero el éxito del joven no se detuvo ahí y en 2013 protagonizó un gran concierto en el Movistar Arena ante más de 10.000 personas, siendo este su primer show de esta envergadura. Además, el adolescente también visitó Viña del Mar, donde se reunió con la alcaldesa Virginia Reginato durante la época festivalera. Al año siguiente, el intérprete de Mi Señorita regresó a Chile para ser parte nuevamente de la Teletón y en 2016 se presentó en la ceremonia del Copihue de Oro, demostrando que aún tenía arrastre entre su fanaticada chilena. El adolescente, quien hizo la voz de Diego, en la serie infantil Dora, la exploradora, se caracterizó siempre por su adorable apariencia, sin embargo hoy, a sus 20 años, esta imagen de niño bueno, se aleja cada vez más y a través de su cuenta de Instagram deja en evidencia lo grande que está. A casi seis años de su primera presentación en Chile, el joven se ve notablemente más delgado y alto, luciendo un estilo mucho más maduro y fasionista. Mad Hunter comparte esta imagen. Comparte esta imagen. Compartir Compartir Mad Hunter comparte esta imagen. Compartir Compartir Galería de imágenes Mira las fotos acá y haz clic para ampliar dos fotos respecto a su carrera musical actual. Hunter no se ha alejado de ella y hace algunas semanas lanzó la canción Dicen, un pegajoso tema en el que colabora la popular, influencer y sobrina de Chayanne, Lele Pons. Dicho tema ha causado furor y el video de este también, ya que en YouTube el clip suma más de 55 millones de reproducciones. Finalmente, este joven se mantiene como una promesa del pop latino y de seguro sorprenderá con nuevas canciones como ya lo ha hecho con Mi señorita, Mi amor, Más que tu amigo y Te necesito. Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.